¿Qué pasa chavales? Estamos de nuevo en el Jurassic Park The Game, justamente donde lo dejemos Y... Esto creo que ya lo hicimos, ¿no? Vale, no, no, nos quedemos por aquí exactamente Que guardo partida Entiendo Dios, tosta, a ver, tosta ¿Eso qué? Os vais a quedar ahí encerrados, me han dicho, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa? En verdad, os tengo a reiniciarlo, ya llevo mucho tiempo Encendío, yo creo que está ya... ¡Mira! Es el amigo de... Se notaba, ¿eh? Que la raja esa iba a repercutir Abajo... ¡Ustri! Están por todos lados ahora Izquierda... No sé por qué llevo... ¡Ah! Porque esta la única está abajo, va Por eso llevamos esta Llevo yo, aquí, 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 sube, venga ¡Córrete! ¡Gracias! ¡Uy! ¡A pelear! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso es suicidio! ¡Eso es cierto! Los raptores no hubieran vuelto si aún no te preocupes No, solo tengo que darles una nueva razón Para ser miedo, Ben ¡No! ¡Apírate de hablar de esto! ¡No! ¡Apírate de hablar de esto! ¡Que pilla! ¡Pero vas a pillar! Hola ¿Qué se va? ¿Sacrificas por nosotros o qué? Hola Podrías pensarse un poco, ¿no? A ver, el plan ¡Ah! ¿Eh? ¿Están listos que eres y no pueden subir por una escalera o qué? A ver Y Pues no sé cómo vamos a bajar de ahí A ver, aquí Aquí no parece que hay ganada, ¿no? Voy a revisarlo bien para que luego no os enfadéis Siempre Este juego es mucho de De tener cosas por las esquinas Pues no A ver, podemos cambiar de posición Vamos por aquí Ya tiene que ser por ahí ¿Por qué sí? Vamos Ve Ahí está el centro como de El centro de esta isla De la lava Ahí Aquí Lo siento, hija mía Esto va a pillar No creo que pueda contar tres bicharracos de eso Venga, salta Vale Ah, mira Le va a poner el culo ahí en plan Mira Adiós Como la palma Te voy a reventar Hombre Aquí el único que Que tiene chicha para pegar a hostia A los velocirastres Va a morir Siempre Se ve El otro tiene menos chicha Me cae mejor el otro Pero bueno Haz menos A lo tonto Venga Venga Ya Mira Su amigo El Atira Guardando Venga Cuidaico A ver Ahora Se ve Que va Uno para allá Je Izquierda Je 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 Derecha Venga 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 Lo están oliendo Lo están oliendo Y no puedo hacer nada Vuelta Sí, están oliendo, se ve Ven, 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 ven Dios Han dicho amigo, va a pillar, ¿no? Vuelta Eso lo he hecho bien Venga, 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 voy a entrar el otro también ahí a pelear, ¿no? Si hay un detalle Un detallazo Ven que te rajo, ¿eh? Te rajo Te rajo, payo Te rajo, te cojo este picho Ve, 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 ve Corre, que se va a sacrificar ¡Yo! ¡No! ¡Jory! No, tío No, va a morir No, tío Ahora es justo RB, arriba No, tío Va a palmarla ¡No! El cuello Aquí, aquí, aquí ¡Apreta ya el botón, hombre! ¡No! ¡No! Joder Era buen, tío Le han quebrado el cuello entero Ese hay que vengarse ¡Ah! ¿Dónde va el fumo ese? ¡Jory! ¡Ostras, que han pillado la forma de subir Corre Ya te vengarás Sabemos quién es Nos hemos quedado con su cara ¡Bah! ¡Abajo! ¡Pu! Espérate que... Y sigue encima ¡Hombre! Ni se lo han comido Ni se lo han cargado Ya está ¡Venga, adiós! ¡A dormir! Saben abrir puertas, ¿no? Van a encontrar otra forma, ¿no? ¿Listos? ¿Qué ha sucedido ahí? Esa fue su respuesta de miedo Algo de este lugar Los asco Pero incluso si no se lo han cargado Estás listo para sacarlas Gracias Y estoy feliz de que no tuviera ¿Estás bien, Billy? ¡Hombre! Se lo han comido Bueno, se lo han comido La... La han matado ¿Está bien que se lo he comido? No se me pasa en la voz Tengo una voz Ah ¡Hala! ¡Hala! No se me pasa ¡Para laada! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Para laada! ¡Hala! ¡Muy! ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Hala! 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 se ha viciado, le ha gustado y todo ¿un zombi o que? a ver, aquí pues si ah, es el conductor, amigo está arreglado calla Dios es un nido es un nido yo ya, han metido huevo dentro del tío Dios ah está vivo y todo está de qué está allá Dios 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 ostia se revela los machacas vaya tela tiene pinta se acaba ya el capítulo capítulo 3 si me equivoco espera que cargue a ver pues si, se acabó los supervivientes bueno, chavales, vamos a dejarla aquí ya como se ve la imagen vamos a entrar los supervivientes mira, dinosaurio marino si nada, chavales ya en el siguiente capítulo o episodio o parte como veis llamarlo subiré el capítulo 4 los supervivientes por lo que veo tiene pinta de va a ser marino ya no enteraremos quién es el que le pone los huevos al tío ese suena mal pero bueno y nada a ver cómo acaba el enfrentamiento entre esos dos muchas gracias por ver este episodio dale a like si ha gustado y venga hasta la próxima el pescado ese chulillo que es, no? significa que